Están yendo a buscar a Lotoqui, un móvil policial está yendo a buscar a Lotoqui y nos piden las fuentes judiciales, policiales, que no digamos dónde porque podemos entorpecer la tarea. Eso por un lado, eso de fuentes judiciales y policiales. Por el otro, estoy en comunicación con Iliana Lombardo, es la abogada de Aníbal Lotoqui y aquí hay una versión más moderada, por ponerle una palabra, y es que se estaría dando una negociación entre la defensa de Aníbal Lotoqui, que son varios abogados, y la fiscalía para la detención de Aníbal Lotoqui, lo cual indica que sería una entrega pactada, pactada y no por la fuerza, sin necesidad, digamos, de que haya un pedido de captura. Me escribió, si querés te comparto lo que en este momento estoy dialogando con la abogada de Lotoqui. Sí, Diego. Estamos estudiando un poco la resolución, me dice, lógicamente, en vistas a una posible apelación, las medidas que se van a pedir en base a esta detención que, repito, es inminente de Lotoqui. Es un zafarrancho jurídico. ¡Epa! Es un zafarrancho jurídico, me dice Lombardo. No la entiende nadie en la resolución, recordemos, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo criminal y correccional. Igual, Diego, lo que te propongo es que contemos, porque del otro lado la gente tal vez no tiene ni la terminología, ni tampoco tiene tan en claro qué fue lo que pasó, por qué mandan a detener al doctor Lotoqui. ¿Y cuál sería la razón puntual, Diego? Bueno, la causa que tiene que ver con la muerte de Cristian, Cristian Zárate. Cristian Zárate ocurrida en 2021. Bueno, ayer, recordemos, la noticia fue que Cámara deja firme el procesamiento por homicidio simple y, además, falsificación de documentación, en concreto, de la historia clínica. Ayer queda firme, ya es, digamos, inapelable esa decisión, por lo cual se complica más la situación. ¿Qué pasó? Por eso la doctora habla de zafarrancho. Yo no suscribo sus palabras. En todo caso, es una decisión de la justicia de una Cámara y de tres jueces que deciden sobre esto. Hace una apelación el doctor Roberto Cazorla sobre la causa de Rafael Duford, que presenta documentación acerca de la malapraxis, de esta tentativa de homicidio, en los términos que lo encuadra Cazorla, y sobre eso, porque lo que hace él es pedir la prisión preventiva. Apela a la prisión preventiva, el primer juez le dice que no, y por eso apela a la Cámara. La Cámara estudia el cuadro de situación, no solo del caso de Rafael Duford, sino de las demás causas conexas. La más complicada y que todavía no tiene sentencia, es la de Zaraté. ¿Qué lectura hace? En pocas palabras, dice, ayer queda firme ese procesamiento por delitos graves. Adulteró la historia clínica, esta es la acusación. Y además mató a una persona, simple, no culposo. No hubo una negligencia, no. Era muy consciente de que su accionar podía provocar la muerte de Cristian Sartes. Delante de este cuadro y de la pena en expectativa, hay un grave riesgo de fuga por un lado y de entorpecer la investigación por el otro. Por esa razón, la Cámara cambia su criterio, lo hace más rígido, dice este hombre. No se puede aceptar una escarcelación en este caso. Revoca la escarcelación original y lo que hace es ordenarle inmediata detención por el cúmulo, no solo de pruebas que hay en contra suya en la causa de Zárate, sino además por las causas conexas y le pone nombre y apellido porque habla de Mariano Caprarola, de Silvina Luna y los demás. Esto acaba de suceder, pero en las primeras horas de la mañana nos encontrábamos con que no se iba a investigar más a Lotoki con respecto a la muerte de Silvina Luna. Esto es como un sub y baja de emociones realmente incontrolable. Ahora sí ordenaron la detención de Lotoki, pero tengo entendido que en ningún momento se dijo dónde vivía Lotoki y ese punto hizo que sintieran como tal vez la necesidad de detenerlo porque podría llegar a haber una fuga, ¿verdad? No, Lombardo lo que dice es el domicilio está declarado en la justicia, lo que pasa es que hay un montón de causas. Pero ¿dónde vive Lotoki ahora? Entonces, ¿qué le puede decir? Lo declaré en determinada causa, pongámosle. Perdón, y Fernando Burlando hoy en Intrusos aclaró que Lotoki tiene un domicilio declarado, pero así todo tiene una cosa que ver con la otra. Está detenido por homicidio simple. Claro, uno en el periodismo está acostumbrado a usar potenciales, no condicionales, cuando no tiene la certeza de la información. Pero el documento, ¿qué dice? Ahora que eso sucede en la justicia, es un llamativo y explica el pedido de detención, porque mira lo que dice la resolución de la Cámara de hoy. Mudó su domicilio, lógicamente argumentando respecto a por qué ordena la detención. Mudó su domicilio fuera de su jurisdicción. Mudó su domicilio fuera de su jurisdicción.